Para ti, amigo Lucho Rodríguez, por nuestra hermosa tierra de Otusco. La Gerencia de Desarrollo Económico a través de la Unidad de Turismo de la Municipalidad Provincial de Otusco viene realizando talleres de gastronomía orientado a todos los propietarios y personal que presta servicio de atención al cliente y preparación de alimentos en los diversos hoteles y restaurantes que comprende la planta turística de Otusco. Dichos talleres son dirigidos por los profesionales de la Escuela Internacional Chef Gastronor. El jefe de turismo arqueólogo Marco Rodríguez resaltó la importancia de este trabajo emprendido por la gestión del gobierno local que busca el mejoramiento de los servicios y que además fomente el uso de productos orgánicos cultivados por manos otuscanas. Se está desarrollando un taller en el cual se ha invitado, se tiene la participación de la Escuela Profesional de Chefs, como es Gastronor, que ha tenido hoy día la oportunidad de hacer este taller demostrativo en cuanto a la preparación y manipulación de alimentos, teniendo en cuenta el uso de productos locales como el jamón, como la quino orgánica, como el cuy, el mote, el maíz mote, como lo llamamos aquí en Otusco, además está el chancho, está el uso de productos como la lechuda orgánica, la zanahoria orgánica, la beterraga orgánica, que viene impulsando la gerencia de desarrollo económico a través de este trabajo permanente con nuestros productores y que paralelamente la unidad de turismo está trabajando en poder fortalecer el trabajo de todos los amigos que se dedican al tema de atención en restaurantes y hoteles. Es satisfactorio de que el gobierno local de Otusco, representado por nuestro alcalde Emilio Rodríguez, permita desarrollar este tipo de trabajos, por lo cual la receptividad y la atención, como podemos ver en imágenes, hay un público bastante selecto que viene no solamente de los restaurantes y de los hoteles, sino también del centro de Abastos Mayor, como es el mercado de Otusco, y que hoy se han constituido para recibir tanto la parte teórica como la parte práctica, como lo vemos hoy en la presentación de estos productos. Esto es importante porque se constituye a nivel regional, después de la ciudad de Trujillo, la primera provincia en el ámbito de la región de la libertad, que está haciendo el esfuerzo necesario por su gobierno provincial de ejecutar este tipo de recursos. Por su parte, Néder Lozano Bejarano, encargado de la unidad de desarrollo empresarial, señaló que los productos orgánicos están a disposición de toda la población. Lo más importante es que se rotulará con un logo aquellos negocios que utilicen productos orgánicos, para que la población, visitantes y turistas conozcan que la comida es preparada con productos orgánicos cultivados en Otusco. Esta vez, traiendo nuestros productos orgánicos de la comunidad de Carmachique, quienes son producidos y tratados por el ingeniero Fernández, el cual está constantemente con esta comunidad trayendo los productos desde el lugar de origen. Nosotros, por nuestra parte, tratamos de beneficiar tanto a los productores locales, como a los compradores también para su producción y comercialización dentro de nuestra ciudad. Por eso estamos dando al alcance de nuestra comunidad este nuevo producto orgánico. Las hortalizas orgánicas que ellos adquieran dentro de nuestro plan municipal van a ser repartidas en diferentes restaurantes que a su vez van a conjuntar con un logo municipal donde diga, acá se preparan productos orgánicos. Entonces, el turista, al poder visitar nuestra localidad, va a poder ver que este restaurante prepara con productos orgánicos. Municipalidad Provincial de Otusco. Una nueva historia.